mis chicas se recuerdan que ésta la compré para la decoración de como a mí me encanta el blanco todo lo veo tan bonito miren se mira para mí hermoso hace mucho que no miraba una bandeja que me enamorara que me llamara la atención también otra cosa quitamos los espejos de mi recámara se recuerdan que y esta fue mi compra compré estas tres cajitas compré dos me miren por si alguna de ustedes les interesa es esta la que compramos hola hola mis amores buenos días good morning good morning cómo están esta lluviosa mañana mis chicas y chicos mándenme sol por acá por favor porque esta cosa no se quiere componer el aguacero anoche y ahorita todo el día y creo que toda esta semana y la que viene va a estar lloviendo mis chicas y chicos ahora sí que miren ya llegó la primavera y aquí no se siente la primavera mándenme su primavera para acá por favor supuestamente ya estamos ya casi a finales de marzo y esto pinta que todavía está bueno va a acabar todavía el pronóstico de la lluvia le miras en los en todo lo que es el podcast de la lluvia y se mira que va a estar todavía el aguacero hasta quién sabe cuándo pero pues tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir echándole ganas y vamos a seguirle así así que luego mi esposo sabes que mi esposo estaba esperando supuestamente que saliera el sol para poder pintar le digo no va a haber o sea nomás tenemos un día o dos días de solecito pero de ahí se vienen otra vez las lluvias así que hay que darle como sea yo ahorita también este me voy a poner a grabar un río de unos productos que me mandaron de este unas botellitas para él la lavandería y también para lo que es la cocina y es lo que voy a hacer voy a este a la mi cama tenía el plan desde el otro día estoy con el plan de hacerles un vídeo de limpieza pero saben que no porque no hay mucha luz pueden ver miren está bien oscuro saben que no hay mucha luz está súper oscuro voy a poner el cuadro también aquí este cuadro como lo tengo aquí estaba pensando si lo ponía de una vez allá en mi sala dije ya que está aquí abajo lo puedo poner en la sala pero todavía estoy pensando si lo cambio para allá o lo dejo aquí en mi cuarto porque aquí también se mira bien se mira bonito ahí tengo el este el tornillo para ponerlo así que mis chicas chicos estoy les digo pensando si hago ese vídeo de limpieza o no porque no me gusta cuando está muy oscuro no se ve bien se mira la imagen muy este de mala calidad así que por eso estoy esperando supuestamente que salga el sol pero a este nivel que vamos no voy a grabar nunca yo creo porque esperando que salga el sol no va a salir ahora va a pintar mi esposo este baño este color es el mismo de la casa pero aquí se ve un poquito más oscuro si lo alcanzan a ver se ve un poquito más este como gris oscuro por el tamaño yo creo del del baño también va a tapar aquí por ejemplo aquí ya también se maltrató bien feo aquí este lado también miren y lo que vamos a hacer también es quito este cuadro de que este lado no sé es qué poner aquí yo creo quiero poner algo diferente porque el cuadro es blanco entonces como la pared va a ser blanca no se va a notar mucho quiero poner otra cosita aquí a lo mejor aquí ponga el ese adornito que traje de las flores se recuerdan el de las hojas no lo he regresado todavía al voy a tratar si se mira bien también aquí miren la puerta está bien maltratada aquí tengo una corona y yo creo que se oxidó esto también para que lo lo esté lo pinte en fin vamos a hacerle el cambiecito acá también necesita pintarse todo esto bueno lo va a pintar todo completito a ver qué tal queda a lo mejor se está animando para lo de la casa pero después la casa todavía ahorita no mis chicas porque es mucho trabajo está lloviendo y como la casa es más grande va a tardar más para secarse pero hoy si va a pintar este baño voy a hacer la comida de una vez ahorita que todavía está temprano baby baby se está rascando voy a este saben que el otro día hice carne buscando un trippie tengo tantos y no encuentro ninguno no si encuentro lo que pasa es que quiero el que yo quiero si me entiende quiero tener el que yo quiero tengo tantos les digo que de repente ando buscando y digo no no lo encuentro 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 al otro y no encuentro el que quiero y así estoy ya lo encontré nada que quiero corroborar algo quiero corroborar alguna cosita aquí no está dónde está la otra cosa adiós que es por cierto compré esto miren para lo de los paquetes porque luego envío cositas y las quiebran porque las dejan caer así le pongo así que está frágil como yo de frágil para que no me lo vayan a tirar no encuentro la cosita esta donde la deje a donde la deje o les estaba contando que hice carne asada el otro día y nos quedó y siempre cuando ya hago carne asada y queda yo la hago en salpicón para que no se desperdicie mis chicas porque ustedes no estamos para desperdiciar este de la victoria siempre lo tengo acá por qué razón yo no sé porque ni me lo he puesto creo o si me lo puse pero ahí lo dejé por razón dije que hace esta cosa y ando buscándola esta cosita es una trabadera para la cámara pero en fin me voy a poner a hacerlas y las cosas les digo que yo siempre cuando hago carne asada y sobra un poquito yo la guardo ya sea que la congele o la este la pongo ahí en el refri y al otro día o a los dos días yo me hago este salpicón para que esa carne no se desperdicie por ejemplo miren esta es carne asada y tenía carne de taquitos es que a veces le hago por ejemplo como a danny o a cristian ellos nada más se hacen un pedacito de carne o cristian y dejan ahí por ejemplo un pedazo grande y digo no no lo voy a tirar no está la situación mis chicas faltas tú está tan caro de verdad que todo está tan carísimo y entonces tenía carne también de taquitos a veces que tengo carne picadita le hago a dan una pasta un arrocito así algo sencillo y le hago su carnita y queda y no pues no es no la voy a tirar entonces la preparo por ejemplo esta ahorita la estoy cortando en pedazos y ahora también hago un salpicón bien rico le hice una salsa a mi esposo de chile asado y quedó aquí está miren ay dios esta es de chiles asados y está tan buena así que esa salsita la voy a ocupar para aquí y por supuesto le voy a poner más pero si ustedes me entienden como los me entienden lo que les quiero decir mi esposo está haciendo río porque está pintando allá la el baño si me entienden lo que les digo mis amores de que no debemos de desperdiciar absolutamente nada todo se puede volver a usar a cocinar no dejarlo pasar muchos días para que así rapidito lo hagas si me entienden ahora si miren frio esta carne le voy a poner su cebollita bien así su cebollita este rodaja su huevo el chiquito y nombre hacemos una comidísima miren con este poco de carne miren aquí con este poquito de carne vamos a hacer un buen buen salpicón porque el salpicón más que nada es más que huevitos que carne bueno al menos así nosotros la lo lo comíamos en unos lugares le dicen creo este ropa vieja creo nosotros le hicimos salpicón pero es más huevitos que carne pero vean otra voy a poner las cebollitas en rodajas ya está la comida miren ya quedó aquí lo que el salpicón y queda riquísimo mis chicas y saben que lo mejor es con carnitas que teníamos ya guardada y vean se hace una comida bien rica así que buen provecho se están comiendo vamos a comer acá tengo también frijolitos de la olla miren está calentando las tortillas y buen provecho está todo caliente mis chicas aproveché que mi esposo viene a comprar más pintura que a home depot y les voy a mostrar la pintura blanca que está usando para pintar ahorita les muestro que aquí están las pinturas en la que compra es miren por si alguna de ustedes les interesa es esta la que compramos esta marca y esta es la numeración miren semiglas y está tú la pides y le pueden poner color pero como nosotros no lo queremos con color la queremos blancas y nada más pero ahí están los números por si les interesa esta es la marca y así se mira a ver y nos ha salido buena esta pintamos al baño también de este color y que están mis chicas también mis chicas algunas de ustedes me preguntaron del color que utilicé para pintar este lo que fue la parte de arriba del espejo que fue la moldura y también a la pintura del jarrón utilizó mi esposo este miren este pero en la parte de abajo le puso otro de esta marca pero no teníamos ya y le puso este encima a de esta marca pero es otro otro diferente pero si no usan este este sale bien bonito porque se está brillosito como el oro pero bien bonito así que aquí está para las que me preguntaron mis chicas porque luego se me olvida así que aprovecho cuando puedo les digo todo mi esposo quitó el espejo este es el espejito que tenemos en el baño de la sala y saben que este cuadro yo lo tenía enfrente ahí del baño pero lo quiero poner aquí en mi pared de enfrente lo voy a este a poner yo creo este más tarde pero se se me hace una buena idea este también necesito limpiarlo bien para este que lo acomode mi esposo yo creo que hasta mañana porque no va a secar la pintura les digo que está este bien nublado entonces ese cuadrito lo quiero poner ahí en esta pared a ver si me gusta cómo queda todavía no sabemos ya saben que uno dice y pone y a la hora de la hora no me gusta también otra cosa quitamos los espejos de mi recámara se recuerdan que tenía uno en cada lugar bueno ya no los quiero tener siento como que ya es tiempo de dejarlos ir este se los voy a regalar a mi hermana porque mi hermana primero dios está buscando casita a ver si encuentra una para rentar y para que los ponga mejor allá con ellas están buenos están bien bonitos pero yo ya no los quiero ya siento como que hay menos cosas también son los que estaban aquí este lado después probablemente compré unos por ahora yo creo que así los voy a dejar después y siento como que no me gusta tanto los este puedo comprar otros en otro estilo no sé pero por ahorita no no los quiero así que eso se los voy a este atrás mi hermana ahora que la vea lo voy a poner mientras en la casita porque no la he visto esta semana así que en cuanto la vea que se los lleve no sé si los quiera también si los quiere verdad si no los quiere por mi modo como a mí me encanta el blanco todo lo veo tan bonito mire se mira para mí hermoso más amplio en la cámara no se ve tanto creo está todavía la pintura mojada aquí mi esposo todavía dejó la lámpara así sin este conectar bueno no la puso pues hasta arriba y aquí el espejo también lo vamos a poner hasta mañana bueno lo va a poner él hasta mañana yo digo lo vamos pero así es como va quedando a ver si de aquí se ve mejor miren se ve más bonito más blanco más amplio me encanta aquí también se recuerdan que tenía la manchota aquí la puerta pues ya está lista mire ya está toda pintada bien bonita que se ve listo listo mis chicas a ver mañana les muestro el final hola hola mis amores buenos días good morning good morning cómo están este hermoso día tenemos un día divino divino precioso que yo ahorita voy a terminar de hacer un vídeo ya estoy preparando las tomas y todo estaba haciendo mi cama acá en mi cuarto para ponerme a grabar les voy a grabar un vídeo 20 papas y está lindo de mi amor 20 papi a lo mejor que si se saluda a las chicas y te pelea perdóname mi vida este amigo que estaba haciendo mi cama ya está lista vea necesita y huele bien rico le puse este a aromatizante saben que es mi amiga me regaló este lo compró en a ver aquí dice más o este lo compró en más o miren así que huele tan bonito huele como a limón vean este huele limoncito y me gustó porque la botella la puedo reciclar y ponerle mi propio este mi propio este líquido para ya ven que yo lo hago también la cosa es que no sé cuándo lo compró porque apenas acabo de ver esta semana nos vimos en starbucks y me lo dio ahí pero me dijo lo compré en más o sea y le mire porque ahí tiene y cuesta misma ratón me parece que cinco dólares algo así ya saben que a mí me gusta todo lo que es aroma de las casas todo lo que es les recomendé también el que hace mi amiga esmeralda que huele delicioso pero riquísimo riquísimo así que estas opciones también tienen ahorita estoy juntando las cositas para hacer el vídeo miren aquí ya tengo algunas cosas este cuadro no lo he puesto todavía mis chicas vean aquí está todavía no lo he colgado estaba esperando ayer supuestamente pero ayer estuvimos ocupados con mi esposo que estuvo pintando el baño que ya lo terminó ya más tarde nada más va a llegar a acomodar las cosas porque la lámpara la dejó despegada los cajones de hecho acá tengo el espejo de hecho aquí está el espejo miren el que va en el baño lo voy a limpiar ahorita y este también les dije ayer que lo quiero colgar en la parte de este de aquí enfrente también eso es lo que tengo que hacer tengo varias cositas cositas que hacer y también voy a ir a cosco a traer comida porque creo que hoy papacito lindo hoy mañana y creo que el fin de semana no va a llover pero ya la semana que viene otra vez viene la lluvia me parece que tenemos tres días de descanso de lluvia según lo que dice ahí este el teléfono o el forecast pero quién sabe después este cómo se ponga porque ya ven que la lluvia ha estado tremenda así que voy a aprovechar hoy de todas maneras tengo cosas que hacer ando viendo también lo de mis taxis voy a ir también a santa rosa a ver lo de mis taxis a llevar algunos de este documento que la muchacha necesita todavía no nos ha terminado así que también te esa es mi salida principal voy a ponerme a grabar este vídeo y las veo ahorita ok vamos a encender la velita para que huele a rico ahí no me digas que se va a ir mi solecito ahí no te vayas sol por favor no te vayas como que mire que se apagó un poco el sol que mi amor dios mío no la puedo encender que le pasa esta cosa yo le suplico al solecito no te vayas sol no te vayas saben que necesito planchar una ropa tengo a una ropita de amazon y necesito plancharla porque está arrugada y así no se ve bien voy a plancharla una vez pero yo no entiendo y eso vamos a recoger el tiradero del vídeo como agarré unos zapatos para probarme la ropa así que los voy a acomodar acá en el closet vengase conmigo antes de irme a la calle tengo que sacar a este bebé vengase mi amor ay mis chicas miren ya se están cayendo las florecitas de los árboles hay muchas florecitas aquí regaditas y el día está hermosito ya salió otra vez el sol salió el sol verdad papacito ya quiero que salga el sol para irme a caminar también y como rápido papi vamos definitivamente todo todo en este mundo hace falta tanto la lluvia como el viento el sol pero los días así que no llueve también me hacen falta a mí porque yo así soy bien feliz vente papacito lindo yo soy bien feliz así mi chicas aunque no está el sol ahorita pero por lo menos que no está lloviendo hace falta salir a caminar a distraerte aunque sea aquí al parque con mi perrito pero en fin para mí sí verdad ok mis chicas vámonos voy a ir a lo de mis taxis a que llevo mis papeles y todas las cosas que necesito para de una vez ir saben que la oficina que vengo a hacer los taxis todavía están con las regulaciones del no contacto tienen que esperarte aquí en el carro hasta que te hablen yo sé porque los últimos dos años hacían sido pero pensé que ya habían quitado eso pero no me piden la información y te mandan a sentar al este al carro pues no puede estar en la oficina pero siento como que ya no ya pasó todo bueno pero a lo mejor ellos quieren como tener todavía sus precauciones que es válido y este no me pidieron este mascarilla y eso que tengo cita con la muchacha pero no está disponible yo creo llegué antes porque yo quiero pasar a este aquí a la tienda porque cerca de la oficina donde hago mis taxis está la este ti y maxi homebook quiero pasar a ver a ver qué hay de nuevos no hemos sido mis chicas sirve que las llevo tantito abrir el ojo a medias me van a llamar por esto pues aquí tengo el reloj me van a llamar por el teléfono ok mi reina ya se los comenté y se lo vuelvo a comentar siempre siempre en mi canal fíjense en lo que dice comunidad ahí en el canal está por ejemplo vídeos y ahí dice comunidad a ellos siempre les comparto cositas por ejemplo ahorita me puse a contestar en lo que estaba esperando ya pasé contestando mi vídeo que les puse de mis favoritos de amazon y varios de ustedes estaban preguntando por el color de tinte entonces lo que hago les contesto ahí en el mensaje pero si otra tiene la duda se los pongo por ejemplo en la comunidad saben que se los pongo yo así miren ya si les dejo el enlace directo aquí dice comunidad no sé si alcancen a ver en el teléfono pero ahí en el canal hay una hay una parte que dice comunidad vídeos y todo eso y ahí van a ver todas estas cositas por ejemplo cuando me preguntan algo de alguna cosa yo ahí les comparto les comparto foto les comparto cositas así que pasen a es ahí en el canal y ahí siempre van a encontrar enlaces link que quieran de productos ahí los van a encontrar les sigo que la oficina donde hago mis taxes me queda cerca tijamax aquí en santa rosa así que vamos a ver qué hay estos bolsos están hermosos están a 29 dólares pero son como de maderita para la playa están perfectas miren qué bellas están saben que me encantan estas bandejas miren qué hermoso detalle tienen y están bien económicas ven qué bonitas esta está solamente 12 99 está divina esta está a 16 99 y es grandota yo quiero una pero la quiero que sea este a cuadradita no redonda miren yo hace poco compré una cajita de esta para la medicina en amazon y me costó 30 dólares aquí están a 16 99 en 17 dólares las tienen está en blanca con rojo así está gris yo la que tengo es blanco con rojo pero tiene la crucecita y las tienen en negra esas también prácticas para poner la medicina y que no se vea el desorden creo que no se las he mostrado creo que en un vídeo que voy a hacer próximamente se las voy a mostrar los tan bonitas no estoy viendo mucha nueva decoración pero una de ustedes me preguntó por la cajita que tengo para mis jeans miren aquí también tienen entilla y más yo la compré en ross a la que yo compré está más bonita como está camino tienen varios tamaños esta está 5 99 esta 7 99 y esta medianita está 9 99 y la otra me imagino que a 2 esta me imagino que está 2 si no me equivoqué 12 99 pero están bien hermosas para decorar estas están divinas hasta me quisiera comprar unas para quitar las que tengo en mi mueble al que tengo en la sala y poner de estas porque se ven hermosísimas a lo mejor me compro una porque quiero organizar todo bien bonito así que me puedo llevar dos de estas y dos de las medianitas que son estas y así arreglar todo más bonito más organizadito porque las otras que tengo son de tela y como que andan ahí todas medias aguaditas hace mucho que no miraba una bandeja que me enamorara o que me llamara la atención esta está hermosa pueden verla aquí miren el acabado que tiene las agarraderas están divinas está a 34 dólares no la voy a comprar pero está hermosa casi simplemente ya no veo tantas bandejas miren qué bonita está muy bonita ok mis chicas mucha decoración así diferente no vi tanta este jarrón está bien bonito pero está pequeño me gustó si fuera más grande porque este estilo está muy bonito y pueden ver aquí este azul está hermoso también yo que quiero decorar en azul en el verano 39 dólares virgen santísima pues de que está hecho tú está bonito pero para 40 dólares un poquito costosito hay muchos jarroncitos en azul miren me gustaron estos huevitos pero este no tiene precio vean qué bonito para decorar en este estilo darle un toquecito de madera me encanta me encanta me gusta este toque de madera me está fascinando pasé a comprar este frutas y miren estas hortensias color rosita pero subido como parecido de mis uñas están hermosas preciosísimas que me las quiero comprar para ponerlas mi casa y vean estas otras dios mío a las que les gusta morado miren hay están hermosísimas no sé cuál llevarme que no quiero yo tengo ganas de comprarme unas orquídeas así están a 29 pero miren qué belleza quiero todo quiero todo vean hace mucho yo tenía una orquídea me la regaló pati mi amiga pero se me murió no supe cómo cuidarla vean esta que bella mis chicas está toda así hasta acá este lado ay miren está grandota grandota vean qué hermosa voy qué belleza las estaba buscando en costco pero no las he encontrado creo que más baratas allá miren aquí está la fruta que voy a llevar voy a llevar sandía plátanos melón naranja fresas para mi niño y esa papaya grandota nada más vine a comprar pura fruta para picarla y tener que comer porque no tenemos fruta mis chicas se recuerdan que esta la compré para la decoración de san valentín y miren nunca la usé esta es la primera vez que la estoy usando para hervir canela con este romero para el pelo y hasta ahorita la estoy ocupando ustedes pueden creerlo ni modo pero la voy a usar porque está bien bonita y si está grandecita miren le cabe bastantito son de dos cuartos me parece así que me sirve para hacer atolito esas también están bien buenas para hacer pan en el horno a ver qué día hago un pancito en el horno porque se cocina bien bonito en ese tipo de material está bien bonita hasta la compré en home goods pero en enero ya hace mucho mi casa huele delicioso con el romero y la canela ya está lo voy a dejar enfriar para ponerlo en la botellita porque les estoy haciendo un vídeo de eso o el otro día una de ustedes me estaba preguntando cuál era el sartén con las agarraderas de color oro es este mi reina silvia me dijo mire y mire y nunca vi el sartén es este perdóname la vida estoy haciendo arrocito ira con este cilantro porque les voy a hacer a mis hijos alexa espérenme tuve que apagar la alexa les digo que les estoy haciendo a mis hijos burritos de asada ya hice el arroz frijoles ya hice salsa y también piqué la sandía se recuerdan que fuimos a la tienda a traer fruta hoy nada más que que la sandía mañana yo creo el melón para que se termine esto queremos comer más fruta mis chicas bueno siempre hemos comido mucha fruta la verdad pero últimamente quiero comer más fruta allá están las cajitas ahorita se las muestro las que compré en la tienda también le preparé a mi esposo su salsa favorita esta les dejo la receta en la cajita de descripción esta salsa está deliciosa está súper rica para tacos para carne asada y en esta ocasión pues con los burritos se lo van a comer y esta fue mi compra en TJ Maxx compré estas tres cajitas compré dos medianitas y esta grande esta costó 12 y esta costaron a 9.99 las quiero para este mueble de aquí a este lado miren si no las pongo en el mueble las voy a poner en mi alacena porque están bien bonitas yo no sé pero en este tiempo trae una locura con este estilo así todo lo que tiene que ver con esto me encanta y este color también de madera se me hace que le da un toque a la casa está muy bonito en mi opinión siento que la casa se ve más acogedora de hecho yo desde el año pasado yo compré estos este maceteros tengo dos de plantero macetero no sé cómo le digan ustedes tengo uno guardado pero son dos y miren me gusta porque tiene la madera clarita y la madera este oscura que esto no es madera es plástico que bueno porque así duran toda la vida así que esos tan hermosos y a mí me gustan muchos estilos de hecho en el verano quiero decorar con un estilo así como un poquito de madera meterle un poquito me encantan mis amores Música